Volvemos de estos minutos de Publiciday y recuperamos nuestro espacio en la Casa de Montilla. Tenemos un nuevo invitado con nosotros y en esta ocasión damos la bienvenida a David Dorado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba. Bienvenido a nuestro pequeño set de feria, Mira Córdoba de Feria. Muchas gracias. Estoy encantado de estar contigo y con todos tus compañeros. Igualmente, le quería preguntar, antes que nada, cómo lleva la feria, tanto acto institucional. No sé si ha tenido la oportunidad de venir con la familia, con los amigos. ¿Cómo la vive? Pues es un poco de todo, ¿no? Acto institucional sobre todo, pero también con las familias que para eso es la feria, a fin y al cabo. Bueno, cuéntenme, ¿es el momento, ya que se encuentran estos actos institucionales con miembros de la oposición, con compañeros que están sentados en el Pleno Municipal, junto a ustedes, es el momento de entablar conversación y debate con una copa de vino o es mejor dejarlo para el Pleno Municipal? ¿Dónde se debate mejor? Bueno, en el Pleno Municipal no se debate de una forma fructífera tampoco. Ni ellos me van a convencer a mí, ni yo les voy a convencer a ellos. A ellos hay un poquito de posicionamiento a la luz pública de lo que cada uno piensa y decide o hace, ¿no? Aquí, a veces sí se comentan cosas, pero muy poco, porque al final no se lo pasa a mí, con lo cual tampoco soy tan mal como para eso. Bueno, y es su segunda feria como concejal, primera como portavoz de Ciudadanos. ¿Hay diferencia respecto a la feria de 2015? Por mi parte, sí. He tenido y tengo manazos institucionales, pero bueno, a lo he hecho pecho y lo hago con mucho orgullo y con mucha satisfacción y con muchas ganas también. David, este recinto ferial del Arenal cumple en breve el año que viene o el próximo, tendría que echar la cuenta, 25 años. Y bueno, se han hablado de ciertas mejoras. ¿Qué opina Ciudadanos? ¿Qué cositas se podrían mejorar? ¿Cómo podríamos remozar nuestra feria? ¿Y qué modelo de feria es el que defiende Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos, después de 25 años, una feria donde no se ha tocado absolutamente nada, es fundamental darle un toque de mejora y de renovación. Frente a eso, ¿detalles técnicos? Bueno, los técnicos habrá que remitirse, pero sencillamente esta feria necesita que se le dé una vuelta. En líneas generales, la mejora de infraestructura, no sé si redesaneamiento, incluso de alumbrado. Pero bueno, el alumbrado recientemente se ha cambiado por luces de LED, pero bueno, siempre hay mejoras que se pueden hacer en los sistemas de control y tal. Y luego, otras cosas que se podían hacer en la feria, pues estamos planteando la posibilidad, algo que todavía está muy en cierne, y te digo, tiene exclusiva además, de plantear una posible feria de día en el centro, pero eso siempre con el consenso de los vecinos y tal. No se puede decidir ese tipo de cosas tan de ciudad, de forma unilateral, y hay como decir, venga, pues le guste a quien le guste, ¿no? Eso es una cosa que hay que debatirla, pero es una posibilidad que... ¿Ciudadanos es nostálgico de eso o es usted, David Dorado, el nostálgico? Bueno, Ciudadanos en Córdoba soy yo. Y un poquito más, y un poquito más. No, no, yo un poquito más, sí. Hay mucha gente que piensa que en el centro la actividad comercial y hostelera se perdió mucho cuando se trasladó la feria del centro aquí, ¿no? Por eso, bueno, es una cosa que habría que sondear y habría que estudiar y plantearla si fuera el caso, ¿no? Modelo malagueño. Exactamente. Ajá, de feria en el centro durante el día y por la noche traslado al Arenal, esos son los cambios. Y bueno, nos quedan unos días de feria, ya estamos más o menos en el Ecuador. Parece que la ciudad se paraliza, el movimiento municipal casi casi que tan bien. ¿Cómo plantea la vuelta y qué temas va a poner sobre la mesa? Bueno, es una sorpresa que os daré el lunes. ¿Va a haber sorpresa el lunes? Va a haber alguna sorpresa el lunes, sí. ¿Relativa al mayo cordobés? No, relativa a otras cosas que te puedo decir ahora mismo, porque si no, no es una sorpresa. Dos exclusivas ya no es la misma entrevista, ya no puede ser. No puede ser, no puede ser. Bueno, pero el lunes vamos a tener que estar los medios de comunicación muy atentos a algo que va a anunciar Ciudadan. Sí, sí, efectivamente. No puedo decir más, porque si no, me estropeo la sorpresa. Muy bien. ¿Están trabajando en ello durante esta feria? Sí. Y de temas que ya estén sobre la mesa, ¿cómo van a seguir evolucionando desde su punto de vista? Bueno, lo más reciente que hemos visto es el tema de la comparecencia de Pedro García en el próximo pleno. Bueno, pues habrá que incidir en lo mismo, tendrá que responder a las preguntas que le hicimos en el pleno pasado y a las que ahora le nos respondió. Y ya verán por donde sale. En cualquier caso, ya comenté también en otra ocasión, que no va a tener ninguna repercusión, ninguna consecuencia, lo que diga o deje de decir, porque es una comparecencia donde diría lo que quiera y eso quedará por donde quede, pero nada más. Nosotros seguiremos ahí al pie del cañón, en el tajo, y buscando la solución a los problemas y sacar a la luz todo lo que vemos que nos reluce. ¿Qué balance nos puede hacer del mayo festivo, que concluirá en apenas tres días? Bueno, lo que más nos importa, aparte de que sea un éxito de participación y de que la gente se lo pase bien, es que no haya incidentes y que no haya ninguna desgracia personal. Hasta ahora todo se ha desarrollado con total normalidad, lo cual ahora mismo es un motivo de bastante satisfacción y de reconocimiento para las personas responsables de ese área. Pues David Dorado, no me queda más que pedirle que disfrute y desearle que disfrute de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Y atentos estaremos, como no, al lunes que viene, así que le espero muy muy pronto en nuestro Mira Córdoba tradicional para que nos cuente las novedades. Seguro que sí. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Pues ya saben, ustedes vayan pensando si esa propuesta que va a hacer en el futuro próximo, casi inmediato, Ciudadanos, de tener una Feria de Día al estilo malagueño en el centro de Córdoba, les apetece o no les apetece, porque va a ser algo que se va a debatir probablemente y mucho en nuestra ciudad. Y ahora toca un poquito de humor. ¿Les apetece sonreír, reír, un momento relajado y extendido? Pues preste mucha atención porque Onda Mezquita estuvo en el Show du Mort de Francisco Salas, que tuvo lugar ayer martes en la caseta municipal.